Tarado, hey, de náutica ha venido, pero parece que está inundado Mano, de náutica porque viene mano, se parece que luego he golpeado Hey, mano, este huevón toma la piedra en su mano Pero mano, ¿por qué tiras la piedra si tú con X te doble pecados? Yo no cometo pecado, yo no cometo pecado Y si cometo pecado solo es porque mato a un par de sanos A un par de sanos Pa' concha en Facebook publican, yo soy vegano Puta madre, vengo con arma en mano Levas las armas en vano porque eres solo una mierda Yo no soy vegano humano, estoy comiendo la carne y también la hierba Por eso podría ser vegano, eso es estratega Tú eres un vegano, se nota tarado porque andas comiendo la berenjena Berenjena, pero sabe que este huevón siempre te folla Nadie te apoya como carne Carne de soya Carne de soya, este huevón no me apoya Te da cuenta que este huevón no juega tampoco al empolgo Le gusta la carne, le gusta la carne, le gusta la carne Ahí está cabrón Bueno, tú estás en el punto, envidio Este es el paso de cocción Entonces por eso no entran el beat No eres artista y si fueras artista te clavan un beat Pero sabe que este huevón yo no lo atrapo Me pasé de cocción, me gusta en tres cuartos Es el gir, la concha en la mañanita me metí al autogrid Pobrecito, pobrecito, ayer hubo intervención En tres cuartos y el chongo estabas en plena acción Luego entró el tombo y te jaló cabrón No entraste ni la verde y te sacaron por huevón Puta madre, otro huevón que rima con no La concha me habla del chongo Me hablas del chongo Me hablas del chongo Pero a qué, oficialicen esas zonas No me opongo No se pone, dice este idiota Si anda en San Camilo con los cabros Anda midiendo las botas Eres un idiota y una copia Andas ahí con el de Cosmos en las zonas rosas Última, Última, Última Tengo la rima que viene, este huevo sabe que yo tengo la escalera Pa' mí que no pasa ni primera No ando en zonas rosas, pero ando con todas las pantallas ¡Quien! ¡Pobrecito, un aplauso para todo!